Amazol es una mutual, actualmente es una mutual, manejamos dos líneas de créditos que son mutuales, Amazol y Hogar Latino, citadas en la misma dirección que es calle San Jerónimo 2357, Planta Alta, bien enfrente a Tarjeta Naranja. Manejamos otra línea más de créditos que se llama Solinsac, esta no es mutual, y lo más importante es que ofrecemos ayudas económicas, lo que es Amazol actualmente ofrece hasta 15.000 pesos, Hogar Latino, que es la otra mutual, hasta 10.000, y Solinsa hasta 30.000. O sea que los interesados que quieran venir, que serían para empleados públicos, de hecho acá en San Carlos tenemos varios clientes que van a la oficina y es por eso que decidimos venir acá. Yo no soy la que viene, en realidad es mi compañero Rodrigo, Rodrigo Aranda, y es el que va a venir todos los días, lunes de 8 y media a 11 horas acá en este hotel. Así que, bueno, básicamente el cliente que quiera venir tiene que presentar el DNI, últimos dos recibos de sueldo, un impuesto servicio en caso de que tenga nombre de él, últimos movimientos y el CBU, ¿sí? Lo que hacemos es evaluar el disponible y en caso de que el socio tenga disponible y que podamos hacer el crédito, se hace todo en el momento. El pago es en el acto, así que el trámite es sencillo, ¿eh? Para todos los que quieran venir, están invitados. ¿Hasta 15.000 pesos? Hasta 15.000 pesos en una de las líneas que es Amazol. Si lo que es Hogar Latino es hasta 10.000, que es la otra mutual, y la tercera línea, que es Solinsa, hasta 30.000 pesos. O sea que hoy el cliente, en caso de que decida y tenga disponible, puede llevarse hasta 55.000 pesos. Carla, ¿y se pueden devolver en qué plazo? Bien, los planes de cuotas son a corto plazo, o sea que el cliente no está un año devolviendo su crédito, al contrario, son 6 meses, 7 meses, lo que es Solinsa son 6 meses. Lo bueno es que no tiene que esperar a cancelar el crédito a partir de la cuota número 2, ya el socio puede solicitar otra ayuda económica que se va a debitar paralelo a la cuota, al crédito que ya tiene activo. ¿Apunta a los empleados públicos en particular o a todos en general? Los empleados públicos, privados también tomamos, dependiendo del banco, la antigüedad, y jubilados conservamos por el momento los que ya tenemos, pero eso está también por verse, porque en realidad siempre hemos tomado jubilados nuevos. De hecho, los clientes que se jubilan, empleados públicos que son clientes nuestros, que se jubilan, pueden seguir solicitando ayudas económicas. Hay algunas personas que por determinadas razones están en el veraz o en alguna página donde no les es fácil el acceso al crédito. ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Tienen posibilidades también de acceder a esta línea de crédito? Muy buena pregunta, porque en realidad nosotros tomamos a la gente que tiene algún tipo de afectación por recibo, no nos fijamos en los descuentos que tenga por recibo, sí, por supuesto, tenemos en cuenta todo, pero nos referimos exclusivamente a los descuentos que tenga por cajero. Entonces, podemos tener la posibilidad de ofrecerle a los clientes que están embargados. Así es. Muy bien. Bueno, todos los días entonces aquí en la pieza café... Todos los lunes de 8.30 a 11.30. Es Rodrigo el chico que va a venir, mi compañero, así que cualquiera que quiera venir a consultar, hay una promoción también para los clientes que solicitan que presentan a un compañero de trabajo. Le regalamos mil pesos, así que es promo hinchada, se llama, para tenerlo presente. Muy bien.